Cuando acaba de llegar a su trabajo, estas son las imágenes de los delincuentes. La culpa es enteramente del delincuente, siempre que opta por robar. Pero parecería en algunos casos como que si todo congeniara, porque el propietario de la motocicleta dejó estacionado su vehículo ahí enfrente a su trabajo y cosa que no solía hacerlo con frecuencia, pidió al guardia de seguridad que lo acompañe hasta la planta alta para ayudarlo a bajar un objeto pesado. Y fue precisamente en esos instantes que estos ladrones, que habían pasado unas cuantas veces ya frente a este edificio, llegaron hasta donde la motocicleta, cortaron los cables del arranque y así nomás, ya primero empujando y luego vaya usted a saber con qué otra asistencia llevaron el vehículo, llevaron la motocicleta del trabajador, que cuando salió del trabajo, de su empleo, ya no la encontró. Ahí tenemos toda la acción de este hecho que ocurrió en Andrade y Doctor Morra, pleno centro de Villa Morra, en nuestra capital. Estábamos acá afuera con el guardia, yo le pedí un favor cuando nos ayudó ahí. Cuando yo salía afuera, ya no estaba la moto porque me indicó la administradora que estaba acá y me preguntó si yo vine en colectivo o no. Y le dije que no, que yo vine en la moto. ¿Y tu moto dónde está? Me dijo y salimos. ¿Todo fue muy rápido? Rapidísimo, ni 10 minutos no pasó porque nos subimos a cambiar unas cuantas cosas, sacar unas cuantas cosas, al bajar ya no estaba mal la moto. ¿No tenía la llave puesta la moto? No, no tenía la llave puesta. Forzaron, sacaron el cable del contacto, arribaron acá y se fueron a arrancar. No, no tenía la llave puesta.